Hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez estamos en el aquafest y pues es el día domingo y volvimos únicamente y especialmente para una sorpresa que ahorita van a ver, así que acompáñenme. Y bueno gente, pues nos encontramos en el stand de Alfabetas, ¿cómo les va el día domingo? Uff, esperábamos más gente la verdad porque el día de sábado, tú viste cómo estábamos, hasta el pool, que hubo un tiempo en que deseábamos echarnos a correr y que pues ya, pero no, el domingo estuvo mucho más tranquilo, pero trajimos ejemplares también de buena calidad, muy chingones, que ahorita ya quedan gracias a Luis, hay pocos, tenemos varias ofertas, traemos varias promociones, y pues tú dime, ¿adquiriste un ejemplar? Así es, pues él fue el culpable de que yo volviera a este lugar el día domingo, así que pues enséñanos qué nos vamos a llevar el día de hoy. Pues este ejemplar es el que te llevaste, es un H&M de importación, el color es un fancy, pero tiene esa tonalidad morada, neta que es un pez muy muy bonito y hasta él sabe porque ya se los querían llevar, ¿verdad? Ya todos querían ese beta, pero pues lo eligió él, es una chuladota de pez, la verdad, ya le comenté un poquito sobre los cuidados que tenemos, el acuario cómo lo debemos de tener, que de preferencia pues debe de ser a partir de 5 litros, el tamaño, la alimentación tiene que ser diaria, variada, tener el pellet, alimento vivo, una temperatura estable, tener, por ejemplo, plantas, también es lo ideal para que se sienta cómodo nuestro beta. Y aquí está también el ejemplo de que adquirió, bueno, uno de nuestros amigos, es un pequeño lecho que les ofreció nuestro amigo también Betagamp, y adquirió una pequeña pecera para tenerlo cómodo. Ahí lo adquirimos aquí con Betagamp Max, también nos lo vendió. Y la verdad nos sentimos muy cómodos porque él nos eligió a nosotros para adquirir su primer beta, la verdad sí lleva un ejemplar muy 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 bonito, ahora que se los enseña y que se los presuma ya que estén en su nuevo hogar, van a darse cuenta de la preciosura que se llevó. Pues así es, muchas gracias, la verdad es que pues me diste todos los fundamentos para poder adquirir este pez y saber cómo cuidarlo, me apoyaste en todo momento, y pues no sólo con esto, sino me dio también una vuelta por todo el evento. Así es. Así que pues te agradezco mucho, y pues la verdad es que recomiendo mucho que adquieran ejemplares con alfabetas. Muchas gracias, para eso estamos para servirles, banda. Gracias, hasta luego. Gracias, y suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Gracias. Como bien mencioné, el día domingo únicamente regresé a recoger este pez que les aparté a mis amigos de alfabetas. Después de recoger todo lo que necesitaba para tener bien a mi pez, me fui directamente a mi casa a instalar la pecera. Así que a continuación les mostraré todo lo que compré para tener de una buena forma a mi pez. Lo primero que les quiero mostrar es esta pecera, es un cubo pequeño y ya incluía el sustrato, la verdad es que me salió bastante bien y se ve estéticamente muy bien. También compré esta roca con una planta, que la verdad le viene bastante bien al pez, ya que tendrá donde esconderse y para que tenga un poco de vegetación. También me llevé un pentaviocare y un betasave que nos ayudarán a tratar y a condicionar el agua. Y ya por si las dudas, también me llevé una cribelt. Y en la compra de un pez beta con alfabetas, nos regalaban en bioma un betavit. Igualmente por si ocupaba, decidí comprar una red. Y también en la compra de nuestro pez, nuestro amigo Gama y nuestro amigo Otto nos lavan unas hojas de almendro con alimento y también un llaverito. Ahora sí, después de contarles todo lo que compré, llegó el momento de armar nuestra pecera. Y lo primero que hice fue lavarla muy bien. Y no solo fue la pecera, también le aventé una buena enjuagada al sustrato. Ahora sí, ya tenemos bien limpia nuestra pecera. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedaba en mi escritorio. Enseguida puse la roca con la planta y la verdad es que se veía increíble. Me gustó mucho cómo se veía así. Y de ahí agregué el sustrato. Ya que me había gustado el resultado final, ahora sí agregué el agua. Obviamente yo ya había dejado reposar esta agua con las gotas de Penta Bioker y de Betasave. Como pueden ver al fondo, nuestra pecera todavía no está completamente llena. Y es que todavía nos faltaba aclimatar a nuestro pez. Por lo tanto, el agua se iba a elevar y no quería que el agua se cayera. Ahora sí, vamos a aclimatar a nuestro pez. Y vean nada más que chulada. Aunque se ve ahí un poco deforme por la bolsa. Pero de verdad, esta es la calidad alfabeta. Como pueden ver, aquí ya empezamos a aclimatar al pez. Siguiendo todos los pasos que nos dio nuestro amigo Gama. Y también miré algunos videos antes de aclimatarlo. Lo que noté es que su color se intensificó una vez estando dentro de la pecera. Se me hace que por el estrés perdió color. Pero esto solo fue durante el viaje. Cada cierto tiempo iba agregando agua de la pecera a la bolsa en la que venía el pez. Para que se fuera aclimatando de una forma correcta. Este proceso de aclimatación es muy importante y requiere de mucha paciencia. Y todo esto es en beneficio de nuestro pez. Para que se pueda adaptar mejor a las condiciones nuevas. Vean nada más que colores tiene este pez. La verdad es que a mí me encanta el morado. Esta toma ya la hice unos días después. Ya que al momento de pasar a nuestro pez a la pecera. Lo quería hacer de la forma adecuada. Y no quería estar grabando. Así que me prioricé en que todo estuviera en perfectas condiciones. Y no en estar grabando. Y como podemos ver. Al parecer nuestro pez se sintió bastante cómodo. Dentro de su nueva pecera. Ya que nos dejó estas burbujitas. Que podrían llegar a ser un nido. La verdad es que no soy experto en el tema. Pero si alguien por ahí sabe que es. En los comentarios me podría hacer el favor de dejarme. Y así es como quedó nuestra pecera. A mí me encantó. Estoy fascinado con la llegada de este pez. Y ahí se puede observar que la pecera no está completamente llena de agua. Pero al final sí la rellené completamente. Y todo ha salido a la perfección. Yo quedé fascinado con este pez. Desde que lo vi ahí en el stand de Alfabetas. Y bueno gente pues hasta aquí el video de hoy. La verdad es que yo estoy muy contento con este pez. Intento hacerlo mejor. Como les digo yo no soy experto. Pero si por ahí hay alguien que ve que estoy haciendo algo mal. O que puedo corregir algo. Por favor hágamelo saber en los comentarios. Ya saben que yo intento mantener a mis animales en las condiciones óptimas. Así que por favor dejen ahí su comentario. En próximos videos ya les estaré diciendo cómo es que va este pez. Si hago alguna modificación en su pecera. Si agrando la pecera. O cualquier cosa que suceda con nuestro pez. Como siempre les digo muchas muchas gracias por todo su apoyo. De verdad lo aprecio bastante. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y activar la campanita de notificaciones. Para que vean todo el contenido que se está subiendo. Ya saben que los domingos tenemos el recuento bichero. En donde hablamos de las noticias más importantes en cuanto al hobby. Y todo lo relacionado al mundo de los animales. Entre semana ya estaré subiendo videos acerca de animales más específicos. Y pues ya nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau.